Hasta las 6 de la tarde, en Radio Latina. Radio Latina. Quilmes Oeste, Start Stop, Baterías, teléfono 4200-0002. ¿Qué baterías encontrás ahí? Moura y Edna. 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 E-D-N-A. Sí. Edna. Edna. Ay, mirá vos qué bien, ¿eh? ¿Viste? Bueno, ¿a quién le manda saludos, Maga? Ari. Ari. Ari Panarotti. Ahí está, bien, perfecto. El teléfono, ¿me repetís, por favor? Por supuesto, 4200-0002. Ahí está, bien, perfecto. Bueno, me voy a Ecuador. Antes de irme a Ecuador, dame el resultado deportivo de la Champions que se está jugando ahora mismo. Acaba de convertir el segundo gol el Atlético de Madrid. El primero fue obra de Saúl. Este fue obra de Antoine Griezmann. Sí. Así que gana 2-0 como visitante al Bayern Leverkusen. En tanto, el City y el Mónaco igualan 0-0. Bien, perfecto. Che, qué durazo, ¿eh? Qué llamada. Sí, sí. Qué metió, ¿eh? Bueno, me voy a Ecuador, decía, porque en Ecuador ustedes saben que se realizaron las elecciones. No hay una definición. Al menos esto es lo que está todos esperando en el sentido de que iría a balotaje. Pero le voy a preguntar al director de la Juventud Creo, que es precisamente el movimiento político que llevaba como candidato al liberal Guillermo Lazo, quien sacó menos puntos que Lenín Moreno, el del fin del presidente Correa. Decía, el director de la Juventud Creo es Ralf Swastegui. Está en línea, los saludos. Hola, Ralf, soy Gustavo Mura. Muy buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, Gustavo. Un saludo desde Ecuador a todos los amigos de Argentina. Bueno, gracias, igualmente. Bueno, vos fuiste fiscal, ¿no?, en las elecciones del domingo pasado. Bueno, no, no precisamente fiscal. Yo estuve encargado de coordinar toda la operatividad y supervisar el proceso electoral en varias provincias del país, en el sur del país. Sí. Estuvimos supervisando que se desenvuelva la elección dentro de lo normal, de que los fiscales lleguen a las mesas, acá les llamamos delegados de organizaciones políticas, y que dentro de esto se dé la elección sin mayor problema. Sin embargo, pues, desde el día de la elección, por ejemplo, actas que aparecían rayadas ya desde la mesa, el Consejo Nacional Electoral en una actitud beligerante hacia nosotros y los veedores de otras organizaciones políticas, no alineadas con el gobierno de Rafael Correa, lo que hacía, por ejemplo, de que nuestros delegados no pudieran estar al momento de la instalación de la mesa, fueron prohibidos de estar cuando se instalaba la mesa electoral para comprobar después que el material esté completo, de que las actas no venían previamente rayadas. Sin embargo, esto nos obligó a nosotros a redoblar esfuerzos, a estar aún más atentos, y es así que a lo largo y ancho del país se han encontrado un número importante de casos donde ya las actas venían rayadas, han sido detenidas personas que venían con actas y maletas rayadas a favor del gobierno para realizar el cambio dentro de las urnas. Cuando vos decís rayadas, ¿a qué te referís? ¿Qué significa rayadas? ¿Tachadas? ¿Rayadas qué significa? ¿A qué te referís? ¿Tachadas, enmendadas? Ya venían con el voto dado, ya venían con el voto dado, ya venía hecha la raya para seleccionar al candidato de ellos. ¿Cómo es el sistema de votación allí en Ecuador? Bueno, el sistema de votación acá es un sistema que no tenemos nosotros voto electrónico, es un voto físico. Tú tienes varias papeletas, en el caso nuestro tuvimos cinco papeletas en esta elección, una papeleta para presidente, otra para asambleístas provinciales, otra para asambleístas nacionales, otra para parlamentarios andinos y una final sobre una consulta popular. En este caso, lo que te comentaba es que venían ya las papeletas de presidente o de asambleístas con los votos dados, es decir, aparecían ya papeletas con votos asignados al señor Lenín Moreno, cuando alguien se acercaba a la urna a sufragar y le entregaban la papeleta para que vote, ya esa papeleta tenía un voto dado ahí. Entonces, se detectaron algunas de esas anomalías a nivel nacional y nosotros obviamente pusimos la queja, se invalidaron esas papeletas. Parte del éxito en esta elección y lo que ha hecho que el Consejo Nacional Electoral se demore de manera mucho más, se toma un tiempo mayor al que usualmente se ha tomado en entregar resultados, es que el movimiento, creo, montó el mayor control electoral del país. En el país había un fiscal por mesa, aparte de eso teníamos coordinadores de fiscales, coordinadores de recinto y centros de cómputos montados en cada una de las provincias, que alimentaban un centro de cómputo nacional y esto nos ha permitido a nosotros también tener las actas y ha sido un gran factor disuasivo para evitar mayores cosas de lo que se han evidenciado. A pesar de esto que me estás contando, hay una especie como de alerta por fraude. Totalmente, totalmente. Es más, yo estoy seguro que si no hubiéramos realizado todas estas acciones, probablemente hoy no estaría ni siquiera en duda una segunda vuelta. Más allá de que nosotros estamos seguros de que estamos en segunda vuelta, hoy con el 95% de las actas, más del 95% de las actas escrutadas, es prácticamente imposible que Lenín Moreno alcance los puntos que le hacen falta para pasar por encima del 40%. Sin embargo, nos mantenemos vigilantes porque siempre pueden aparecer cosas sospechosas. Es más, dentro de las cosas sospechosas que han aparecido, hemos encontrado en la basura papeletas rayadas a favor de Guillermo Lazo. Por ejemplo, acá en Ecuador, cuando tú votas, te dan un certificado de votación que acredita que tú votaste y tienes a cambio de eso que firmar en el padrón electoral. Entonces, hemos encontrado en la basura no solamente certificados de votación sin usar el talonario oficial del CNE con certificados de votación sin usarse, que deberían haber estado sellados como no votó, estaban sin sellos, y junto con esos hemos encontrado también los padrones electorales con las firmas de los electores en la basura. Es decir, si el día de mañana alguien que no votó y aparece como que votó en el sistema, quiere ir a reclamar y decir yo no voté, no habría un padrón electoral para poderlo comprobar. Son parte de las irregularidades que hemos detectado, son cosas que llaman la atención y que el CNE no ha sabido explicar ni ha sabido responderle a la ciudadanía por qué está sucediendo eso. Ante esta situación, no solamente los cinematizantes del movimiento, creo, sino de diferentes organizaciones políticas, en algo que ya ha superado el partidismo político y se ha convertido en una causa ciudadana, se han instalado afuera no solamente del Consejo Nacional Electoral a nivel nacional, sino en las diferentes delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral, para exigir que se respete la voluntad del pueblo ecuatoriano y que el CNE anuncie los resultados. Una cosa curiosa, hace 10 minutos más o menos, bueno, poco más, hace 20 minutos más o menos, el presidente del Consejo Nacional Electoral salió en una rueda de prensa en la que dijo que no había resultados oficiales todavía, que no se podía dar resultados oficiales a pesar de que está el 95% de las actas escrutadas. Ante la pregunta de un periodista, le dijo, bueno, no me dé una respuesta política, déme una respuesta técnica. Usted como técnico, ¿cree que es posible que se revierta la tendencia y que no haya una segunda vuelta? Técnicamente no creo que sea posible, pero hay que esperar los resultados oficiales para estar seguros al 100%. Entonces, estas cosas que en una democracia libre, en un sistema libre, pues cualquier Consejo Nacional Electoral hubiera salido ya a anunciar que había una segunda vuelta, pues acá, más allá de que el presidente dé un criterio técnico, no termina de confirmar y sigue dilatando el proceso. Bueno, habrá que esperar para determinar si hay o no hay. El Consejo Nacional Electoral ha ofrecido presentar los resultados el día jueves, aparentemente. Nosotros esperamos, como va el avance, que probablemente ya mañana, sobre el final de la tarde, podamos tener resultados oficiales. Claro, el tema es que el margen es muy pequeño, muy finito, porque tienen 39 y medio, ¿no? En este momento Lenín Moreno tiene 39.18% con un poco más del 95% de las actas ejecutadas y él para ganar necesita tener el 40%. La lógica matemática nos indica que en los votos restantes Lenín Moreno debería tener una votación superior al 60%. Entonces, dada la tendencia de lo que viene, es muy difícil que esto se pueda cumplir, es prácticamente imposible. Por eso, técnicamente, el presidente dice, yo técnicamente le respondo que es imposible que no haya segunda vuelta. Lo que nos preocupa es que, si técnicamente es imposible, porque el CNE no ha dicho falta de escrutar solamente un 5% de las actas, la tendencia se mantiene oficial a una segunda vuelta. Eso nos preocupa sobremanera y, más allá de que sentimos que es un gran paso que hayan por lo menos reconocido que técnicamente es imposible evitar una segunda vuelta, sentimos que no podemos bajar los brazos, que tenemos que seguir vigilantes hasta que se anuncien los resultados oficiales. Ralf, contame un poquito cómo está la sociedad, cómo ha tomado todo esto, independientemente del color político, ¿no? Bueno, la sociedad está totalmente movilizada. Hemos visto concentraciones multitudinarias. Es más, en algunas ciudades se preparan ya marchas y caminatas para exigir que se respete la voluntad de los ecuatorianos. Lo que le pedimos al CNE... Hasta la Iglesia ha intervenido. ...es que presenten los resultados... ¿Perdón? Que hasta la Iglesia ha intervenido. Así es. Hasta la Iglesia, las cámaras de la producción han pedido, en el caso de la Cámara de Comercio de Guayaquil, su presidente Pablo Rosemena Marriott acaba de firmar un comunicado pidiéndole a las empresas que, por favor, le den los días libres a sus empleados para que puedan salir a la calle a respaldar estas manifestaciones. Nosotros lo que estamos pidiéndole al CNE es que, por favor, den los resultados y den los resultados en un marco de respeto y de lo que ha expresado, en realidad, la sociedad ecuatoriana. Es lo único que exigimos, que no continúen dilatando un proceso de manera innecesaria cuando, en años anteriores, ya a estas alturas habían pasado, ya se habían anunciado los resultados hace más de un día. Entonces, es justamente lo que nosotros le estamos pidiendo al CNE. De hecho, sorprende, porque el CNE anunció que a las 8 de la noche del día domingo los ecuatorianos tendrían ya un resultado oficial. Han pasado de eso ya más de 24 horas, estamos cerca de 48 horas, y cada intervención piden un plazo y piden una prórroga para seguir anunciando el resultado. No entendemos por qué esta demora si el CNE ha invertido una cuantiosa suma de dinero en modernizar sus equipos y instalar sistemas de conteo rápido que permitan que los ecuatorianos sepamos con certeza los resultados de las elecciones en un plazo muy pequeño. Perfecto, Ralf Swastegui, te agradezco muchísimo, muy amable, un saludo. Gracias a ustedes y un saludo una vez más en Ecuador. Chao, hasta luego. Bueno, son las 5 de la tarde, 23 minutos en la República Argentina. Temperatura y humedad maga. 25 grados cuatrodécimas, humedad 80%. Información deportiva, Huguito. Cada contragolpe del Atlético es peligro de gol, ¿no? Sigue ganando 2 a 0 como visitante al Bayern Leverkusen, en tanto por el otro partido que se está jugando hoy. Había abierto el marcador Sterling para el Manchester City, e igualó a los 26 minutos, e igualó a los 32, Radamel Falcao para el Mónaco. Bueno, perfecto. Nuestra solidaridad con el colega y periodista Marcelo Longobardi, que vivió un momento desagradable porque fue asaltado por motochorros hoy a la tarde. Aparentemente le robaron solamente el reloj, digo, solamente en el sentido que no se vio comprometida su integridad física. Así que, bueno, nuestro saludo y esperemos que haya sido nada más que eso. ¿Qué más tenés por ahí, Magal? Por acá mensajitos. Dice Martina Arroya que, bueno, por supuesto está lloviendo en Núñez, también en casero, nos cuenta Pablo. Y dice Hugo de San Justo que Maravilla se quede en su casa y con la marca de ropa. Como boxeador, no va. Ahí está. Bueno, uno lo pensaba como yo, ¿verdad? Comparte con vos. Y también diluvia en Paternal, nos cuenta Beatriz. Sí, dice que solamente un ratito, ¿no? La tormenta. Están ahí advirtiendo los flashes informativos. Es solamente por un poquito, ¿eh? Nada más. Va a durar muy poco tiempo. Ahora, uno ve las imágenes que, por ejemplo, en estos momentos está emitiendo Telemax. Y uno ve una situación bastante... Negro, negro. Sí, sí, manero. Funtitos al fondo, relámpagos. Sí, sí, sí. Ahí está, está terrible. Bueno, ¿cuánto? ¿Ahora bajó la temperatura para quitar? Sí, 25.4. Ahí está, bien, perfecto. Sí que 25.2, 4 décimas. Dame otra info deportiva, por favor. San Lorenzo disfruta porque recuperó a Ortigosa y Belushi, que son, Belushi, que son importantísimos dentro del esquema de Diego Aguirre, que ahora va a poder definir si vuelve a jugar con el 4-1, 4-1, con el que salió campeón en el torneo pasado, o bien dejándolo a Ortigosa solo para la contención, o bien utiliza dos contenciones incorporándolo a Musis al medio campo y teniendo afuera las chances de Belushi y Bota, ¿no? Que acaba de incorporarse. Y la delantera sería una doble, la doble larga, Blandi y Bergesio. Bien, perfecto. Pero hay diferencias en torno a Milani en lo que sería Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, porque Estela de Carlotto no supo responder por qué Milani fue el jefe del ejército de Cristina y dijo, ella lo mantuvo ahí, entonces ahí traza una diferencia con Ebe de Bonafini. Hacemos una pausa, ¿eh? Los teléfonos, Maga. El contestador, 63792030 por WhatsApp, nos pueden escribir al 11-2322-9189. Pausa, ya volvemos. 2322-9189. El WhatsApp de Radio Latina. Transmitiendo desde el centro de la ciudad de Buenos Aires y conectando más de 150 ciudades de todo el país. Seguinos en Villa María, Córdoba, Valle del Río Negro, Río Negro, Dino.